Bienvenidos a este nuevo top 5, hoy veremos los mejores culos Perdón, perdón, quise decir los mejores traseros de los videojuegos Número 5, Bayonetta, Saga Bayonetta Como saben Bayonetta está hecha para ser realmente sensual en cualquier momento, como cuando está en batalla, al igual cuando solo estamos caminando y viendo ese culillo Oh demonios, que rico Número 4, Lara Croft, Saga Tomb Raider Como saben Lara Croft en sus inicios literal tenía pirámides por tetas Pero desde que Square Enix tomó de nuevo las riendas de la saga en 2014, ahora podemos ver en los últimos 3 títulos de la saga Unos movimientos gluteales tan realistas que ahora mi pichula se empezó a mover un poco Es que vean ese realismo Número 3, Claire Redfield, Resident Evil 2 Remake Desde que salió Resident Evil 2 en el año de 1998 nos sorprendió Capcom Ahora con dos historias diferentes, pero una que les resaltaba más era la de Claire Redfield por su diseño tan kawaii Pero en el año de 2019 podemos ver a todo su resplandor a Claire Redfield Se notaba más con su traje de motociclista, pero donde relucía más fue por los mods de los fans más cachondos Solo miren esas nalgas Número 2, Zero Sweet Samus Este personaje femenino es más ni menos que uno de los mejores culos que he visto a lo largo de la historia Y estos lo hacen notar más en la saga de Smash Bros Donde nos deja ver ese culo tan redondo Oh si Número 1, Lady Dimitrescu, Resident Evil Village Desde el anuncio de Resident Evil Village nos sorprendió que uno de los enemigos principales sería una mujer vampiro de 3 metros Que el cual denotaba más es su gran trasero Perdón Eso lo podemos notar más gracias a muchos modders que han dedicado a hacer skins muy eróticas para este personaje Gracias por ver este top y escríbenos en la caja de comentarios que otros tops te gustaría que trajéramos No se te olvide presionar el botón de suscribirse y activar las notificaciones para más videos